La delegación que representará la provincia de Granma al duodécimo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas está integrada por una veintena de jóvenes de los diferentes sectores de la economía y los servicios. Pinos nuevos que han conquistado un espacio entre las actuales generaciones, con aportes de ideas frescas que serán llevadas a la magnacita. La delegación fue abanderada por la primera secretaria del partido, Yudelquis Ortiz Barceló, y la gobernadora Yanexi Terri Gutiérrez, junto a una representación de estudiantes y trabajadores granmenses. Especial oportunidad donde fueron destacados los logros y avances de los jóvenes en la construcción de un futuro mejor. Representa para mí un orgullo participar en el duodécimo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas en el país. ¿Por qué? Porque nos caracteriza, porque estamos creando nuestra propia felicidad, porque ha sido un proceso asambleario desde la base, desde el comité de base, para representar niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los jóvenes estamos muy contentos de pertencer a esa organización, y yo como orgullo y joven azucarero, siempre vamos a estar presentes, y vamos a tratar de dar lo mejor posible y tratar de cumplir ese desafío de honor, que es lo que más nos garantiza, y así poder ayudar al municipio y a la provincia. Un cierre de lujo tuvo el matutino especial, distinguido por la peculiaridad juvenil de quienes representarán a la heroica juventud granmense en el duodécimo Congreso. Elena Lienz, Canal Cubano de Noticias.